No crezca mi niño, no crezca más, lo grande es el mundo y hace mucho mal. El hombre adiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Huele bajo porque abajo está la verdad. Y esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Dios quiera que el hombre pudiera entender que está equivocado si piensa encontrar con una chequea la felicidad. Huele bajo porque abajo está la verdad.